Música Yo te veo ni me he enterado de que has contado un chiste A mucha gente yo no me he enterado todavía Sí, es del lepero De un japonés que creo Es del lepero ¿Sabes qué? Por cierto, la semana que viene va a haber un festival de humor Bueno, un festival, unas jornadas de humor en Lepi Sí, sí, me he enterado perfectamente Y muy bien, me parece muy bien ¿Y cómo es el chiste del lepero? Yo estoy, porque está todo el mundo, desde que ha llegado esta mañana, riéndose Y no se pone El chiste del lepero es el siguiente Que resulta de que había un lepero que le tocó la lotería Un hombre joven, ¿sabes? Y se fue, estaba deseando de irse a Japón Y conocer el Japón Y fue a Japón Y él estaba encantado de hacer las artes marciales De su persona Era un hombre joven Quería hacer karate, quería hacer yu-jitsu Y total, que entró en un... Yu-jitsu Yu-jitsu, eso, ¿no? Como se llama esto Él estaba encantado para su persona, ¿no? No lo que le ha pasado ha venido Tú sabes que si con mañas a lo mejor se hubiese salvado de la puñalada, ¿no? Pero no, este lepero es que le tocó la lotería Se fue a Japón Y enseguida preguntó por el mejor profesor de karate que había allí Entró en la academia aquella El profesor le dijo Venga, hijo, ponte ahí delante Que te voy a empezar a enseñar Las artes marciales De manera que, venga, pégame una patada en los compañones Dicenle, pero mire usted que le voy a hacer daño con los otros, ¿eh? Dice el profesor No, 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 venga, larga, larga Ya es así Como un chamalote, un fuertote, ¿sabes? Mira, le río una patada en los compañones Pero vamos Y así el profesor inmediatamente Y le pasó la pierna por aquí Imagínate, ese arte de esos artes marciales Le pasó la pierna del lepero por aquí No le hizo nada Dice, ahora me va a meter estos dos dedos en los ojos ¿Sabes, hijo mío? Dice, mire usted que le voy a hacer daño, ¿eh? Dice el profesor Te estoy diciendo que me meta estos dos dedos en los ojos Venga, hombre, que tiene que aprenderlo Y así en el lepero Y le mete y hace otra vez el profesor ¡Va, chis, ma, ah, clara! Le pone las manos así, con un arte roso Y ahí tú Y le mete los dos dedos en las manos Y el lepero loco de contento Fígurate tú Dice, pues esto lo has aprendido ya Pues tú lo puedes hacer igual que yo Pues muchísimas gracias Y se viene para Lepe Llega a Lepe Se mete en el casino Y llega un amiguete suyo del pueblo ¿Sabes? Y le dice, ¿qué pasa, Guaquinillo? Me he enterado que estás en Japón No Y le dice, sí Y se ha aprendido yo artes marciales y eso Me ha enseñado un profesor allí en Japón Para defenderme ¿Tú comprendes? Mi defensa personal Que es la maravilla del mundo Era tú Mira, Juanillo, te voy a decir una cosa Y el otro, ¿qué pasa? Y dice, pégame una patada en los compañones Los compañones quieren decir los huevos Así que me pega una patada en los compañones, hombre Y el otro, mira que vengo del campo con los votos llenos barro Y te viajes años Se larga, hombre, larga Y a él lo traje Le larga la patada y se equivocó el norte de baña Y se quedó aquí Llegó al cielo Al cielo llegó Bueno, bueno, qué tremendo, qué tremendo Joaquín de mi alma Hola, Perejín Dame aquí esto Te voy a contar el último que me ha contado Dame el micrófono Dame el micrófono, mi alma Cuéntalo, por tu santa madre Es que me gusta mucho Este le espero que va al médico Y dice, doctor ¿Usted quiere mirarme ahí por rayos X Que es que, si ser el médico del pueblo Que tengo piedra en el riñón Y dice, hombre, para asustar para adentro Para asustar el aparato Lo mete para adentro Empieza allí a mirar el médico aquello Y se quedó asombrado Llamó a unas cuantas enfermeras Vení, vení, vení para acá Las enfermeras mirando y mirando aquello No vea, también asombradita perdida Llamaron a otros pocos de médicos Y los médicos mirando no vea Y dice, dale, pero oiga usted ¿Qué pasa con mi piedra en el riñón? Que esto es un espectáculo, hombre Tanta gente viendo la piedra en el riñón Es que usted no ha visto nunca la piedra en el riñón, doctor Y dice, mire usted, he visto mucha Pero como esta que dice A Cartaya, siete kilómetros Bueno, bueno Y dice, que loinos cayó asombradita perdida O sea tus companies